Uff que tal gente seguimos aquí con más de scorn seguimos y aquí va a ver cuánto tenemos de vida hay que recuperarnos gente vamos a recuperarnos munición básicamente gastamos bastante con un bicho que sí que logré darle que me dio un golpetazo ok criatura vete 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 de aquí hay que desbloque para mover eso que hay allí perfecto ok despertamos a este bicho escúchate duérmete amigo duérmete vuelva a dormirte ahí va para su casita ahí se busca calorcito lo que busca calorcito lo que busca voy aquí hay un no puedo haberlo necesito necesito 3 necesito actualizar mi mi control de puertas que arma tengo la que dispara se me estoy moviendo más rápido ahora va a ser que me sorprenda la criatura ésta es que me está pisando los escalones prácticamente ok esto es munición para ver cómo vamos a dar vida en munición no tenemos nada venga munición perfecto perfecto vamos a actualizar nuestro control de puertas excelente ahora tenemos que ir hacia allá y buscar el elevador que lío no suéltame 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 pues fue un caballo perro perfecto perfecto ah si amigo como la que dispara no la que dispara es arriba cerremos lo que es ah para heals si 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 me caben vamos full heals no tenemos vida vamos bien nooo por estar hablando me está pasando un poquito de sangre por supuesto si podría ayudarme a ver con la mitad de vida ah vamos a ver con la mitad de vida bueno que no no ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Va! ¡Es tu problema, pollo! ¡Lárgate de aquí! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Sigue con tu camino! ¡Sigue con tu camino! ¡Sigue con tu camino! ¡A tu casa! 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 ¡Dermase amigo! ¡Dermase! es que acaba de inventar el pedazo de su amigo vaya a dormir amigo vaya a dormir eso ahí se está metiendo en su madriguera dando el calorcito ya dormir lo que es le pasa a este amigo mire morise creo que este también me puso la cara en la cara le dame un beso o que le pasa porque venia por aqui cuando me encontre con el caballo ese ah ya esta ya esta ya esta hacia donde tengo que ir hacia esa puerta de alla supongo pero ya esta cerrado lo malo es que voy a correr hacia no se donde vaya a hacer sus cosas amigo vaya a hacer sus cosas vaya a explorar por alla no se que tanto retrocedí ok elevador perfecto y La Cámara de la Cámara Ok, perfecto Ok, vamos por la derecha Uff, pesadito este, pesadito Ok, vamos por la derecha Ostras, ¿qué es esto? Toma 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 Man Toma Que locurón, ah Flipando Flipando No estoy pegando Estas son las manos Me está viendo Uff, que se abrió una puerta en medio de ella Que locura, ah Eso, esto es un puzelo en agua Oh, pues Será que Parece que Esta carne Trata de Seres más pequeños Tratan de unirse Y crear un ser más grande Como esto Pero está cuadrándose sobre la estructura Sobre la Sobre este tipo de vacío Nave, no sé qué sea Parece que Esto es lo que trata de ser Ok, subí algo No puedo bajar Porque aquí está lleno de carne Que locura Está su otro brazo Manos que no puedo utilizar para nada Vaya amigo, vaya Vaya, vaya a dormir Vaya a dormir Tranquilo Estos que están aquí están como muertos Se les sale esa especie de sangre De venas flotantes Y esas tratan de unirse a otras Y al tiempo Comienzan a crear más estructuras Más Estas estructuras carnosas Vaya a dormir Vaya a dormir La munición Perfecto Quedó munición allí Hola No Y hasta las paredes Hacia arriba Como si el planeta entero En un momento Se fue Ah, el pollo este Ya, lo debo Ya, lo debo Queda una munición allí Maté dos pollos Entonces ahora que tendremos que volver Perfecto, me encanta de que no pueda volver O sea que volver no es la respuesta Porque imagínate volver todo el camino Para darte cuenta de que por ahí atrás no hay nada Y quedas como que, ¿qué hago ahora? Quedas como, ¿qué hago ahora? Y en sí El mapa es enorme Ok, subí algo allá Pero no sé qué hay que hacer ahora ¿Podría pasar por allá? Vamos a ver Me parece que estaba cerrado Pero vamos a ver Vamos a ver si puedo pasar por allá Es que está Ah, sí, 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 sí Está abierto, está abierto Puedo pasar por aquí ¿Qué me miras? No sé, es hembra Como un brontoso Algo con cabeza humana No, 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 no Chispeo, chispeo, chispeo Evade, 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 evade Evade, 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 evade Corre, corre No hay necesidad de pelear No hay necesidad de pelear Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Ok, creo que Vamos por acá Hay mucho camino Vamos ven como criaturas allí, criaturas parásitas hay algo para abrir, una especie de elevador o algo déjame en paz no, falta una creo que se fue a dormir, y si me falta una para abrir esta o sea que estoy un poco lastimado, vamos a recuperarnos hace que se le ocurra el parásito ponerse intenso y termine matándome porque yo vine de por aquí un bicho caballo un bicho vaca de estos va a romper no puede que salió allí no sé que salió y de la noche ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡El tráfico se iba a poner pesado! ¡Mita de vida gente! ¡Mita de vida! Ok, nosotros subimos esto, no puedo interactuar directamente con esto, así que vamos a ver esto aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto para qué es? ¡Gracias! ¿Ha cerrado allá abajo? ¡Está cerrado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 que se viene de arriba Esta sí la puedo abrir, ¿cierto? Hace falta una. Actualizar mi control. No te la creo. No te la creo. ¿Por qué viene por ahí la vaca esta? ¿Por qué me fui muy atrás? Oye, ¿esto? Esta arma acá nueva. Excelente. Aunque no sé si dejamos probarla. Pero, gente. Va a ser maquí. Enfrente a esto. Dejamos el capítulo hoy por aquí. Y nos vemos en la siguiente.